En entrevista, Rafael Sánchez Pérez, director de la Junta Local de Monumentos y Zonas Típicas de Zacatecas, detalló que ya se trabaja en la reposición de la emblemática puerta del edificio sede del Congreso del Estado, obra que se encargó de banistas originarios de nuestra entidad. Va avanzando, como Junta de Monumentos ofrecimos todo el apoyo a la legislatura, a las autoridades administrativas del Congreso, y ya el Congreso eligió un taller con amplia experiencia para elaborar la puerta. Nosotros como Junta estamos supervisando al taller que está elaborando la réplica, exactamente igual a la que está, para que pronto se pueda instalar ya la nueva puerta en el Congreso del Estado. Es un trabajo detallado, les quiero decir que habrá cosa de un mes más o menos, cuando ya el Congreso, valorando diferentes alternativas económicas, técnicas y de experiencia curricular de los diferentes talleres de carpintería, más bien, banistas, se eligió un taller, nosotros calificamos a los talleres en ese sentido, en apoyo al Congreso, y la puerta se está haciendo. La obra en cuestión se suma a otras que se realizan en el Centro Histórico y que buscan preservar la belleza de esta parte icónica de la capital zacatecana. Es un asunto de la legislatura, hablando del costo, o sea, cuando se elaboró la puerta se buscaron dos objetivos, el mejor costo y también la mejor manufactura, y el mejor costo no necesariamente es el más alto o el más bajo, tendrá que ver, la decisión que tomó el Congreso tiene que ver con las dos aristas, el tema de un costo razonable, pero una calidad respaldada, hablando de la elaboración. Con imágenes de Hugo Leandro, reportó para 20 TV Noticias, Juan Pablo Castro.